John Crisbergara También lo pone rabioso y le adelanta la vejez La vitamina del cacho dice que es el amor Si usted lo da demasiado le produce la destrucción La vitamina del cacho dice que es el amor Si usted lo da demasiado le produce la destrucción El cacho duele, debe doler El cacho duele, debe doler Si usted lo da demasiado usted lo debe saber Si usted lo da demasiado usted lo debe saber Rafael Núñez, adelante, para allá Música La vitamina del cacho dice que es el amor Si usted lo da demasiado le produce la destrucción El cacho duele, debe doler El cacho duele, debe doler Si usted lo da demasiado le produce la destrucción El cacho duele, debe doler El cacho duele, debe doler Si usted lo da demasiado le produce la destrucción Debe doler el cachorro.